Sé que no va a ser posible que se junte nuevamente porque sí se lastima mucho la relación familiar. Y entonces pues él deberá comprender que no es correcto eso. Porque pues si algo no funciona, ¿para qué quieres tener la pareja que no? La carrera de Geraldine Bazán ha sido promovida por su madre Rosalba Ortiz, quien se encargaba de llevarla a los castings y hablar de sus proyectos con los medios de comunicación, tal como lo hace hasta la fecha. Si bien la publicrelacionista es conocida a nivel público, poco se sabía del padre de la actriz hasta ahora, ya que por primera vez se dieron detalles al respecto. La madre de Geraldine Bazán reveló que ella no tiene relación alguna con el padre de su hija. Ella comentó al programa mexicano de televisión Ventaneando, Terminamos y adiós. El papá de Geraldine vive en Guadalajara, México. La señora también confesó cuál es el tipo de relación que la intérprete de Holga Ancira en la telenovela Corona de Lágrimas en su segunda entrega lleva con su progenitor. Además su madre tomó una decisión sobre el cuidado de sus hijos, por lo que decidió sacarlos adelante en solitario y explicó las razones en esta entrevista. Con sus propias palabras ella mencionó. Fue decisión de ella no ver a su padre. Rosalba hasta la fecha está muy orgullosa de sus dos hijos Geraldine Bazán y Ángel Claude. Ahora los disfruta a lo grande, al igual que a sus nietos. Varios famosos tienen hermanos que son poco conocidos debido a que se mantienen ajenos al mundo del espectáculo. Y este precisamente es el caso de Ángel Ortiz, el hermano menor de Geraldine Bazán. El 29 de julio del 94, la actriz de Corona de Lágrimas se convirtió en hermana mayor de Ángel Ortiz, a pesar de que su hermano es 11 años menor que ella. La diferencia de edad parece que no ha sido un obstáculo para que ambos disfruten de una estrecha relación. Ángel es su incondicional, su cómplice y su mejor amigo. Esto lo declaró en el Día Mundial del Hermano en este 2022, fecha en la que encantó a sus followers con varias fotos de su juventud junto a su hermano. Asimismo, en el cumpleaños número 24 de Ángel, la actriz reveló que lo considera casi su hijo. Ángel también considera a su hermana mayor como su segunda mamá. Y es que en la descripción de una foto en la cual sale con Geraldine, Rosalba y sus sobrinas, él escribió Mis dos mamás. A diferencia de su hermana mayor y su sobrina Elisa Marie, Ángel Ortiz encontró su pasión lejos de las cámaras. El joven de 28 años de edad es licenciado en Derecho. Su carrera parece ser uno de sus más grandes orgullos, puesto que en su Instagram cuenta con múltiples publicaciones dedicadas a los diversos diplomas y reconocimientos que ha recibido como abogado. Ángel también es padre de un hermoso bebé. Y aunque él lo siga llamando su bebé, su hijo ya está grande, pues en abril de este año 2022, él cumplió 7 años. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.